Presenta tu declaración anual de personas físicas a partir del 1 de abril de 2023. Para poder cumplir con esta obligación, es importante que cuentes con tu contraseña o tu firma electrónica vigentes para poder entrar al aplicativo del SAT. Es importante verificar que la información precargada se encuentre correctamente. Para revisarla, debes ingresar al portal del SAT en www.sat.gov.mx donde podrás consultar el simulador de la declaración anual. Para ello debes 1. Seleccionar el apartado de personas que se encuentra en la parte superior izquierda de la página. 2. Da clic en el apartado de anuales y elige la opción Presenta tu declaración anual de personas físicas y conoce el simulador para 2022. 3. Autentifícate con tu RFC y contraseña capturando el CAPTCHA o bien con la e-firma y da clic en la opción Enviar. Una vez que hayas ingresado, deberás verificar la información de tu perfil como persona contribuyente. Verifica los datos precargados del ejercicio 2022, tipo de declaración normal y periodo del ejercicio, los cuales ya se encuentran habilitados. Si existe algún error o necesitas hacer alguna modificación, todavía estás a tiempo de corregirlo. Si tienes dudas acerca de tu declaración anual o existe alguna discrepancia, acude a Prodecon. Declara fácil y a tiempo.